Hey, ¿qué tal a todos? Hace rato tenía muchas ganas de reseñarles o compartirles alguna película de cine serie B pero no sabía con cuál comenzar, entonces aprovechando que esta película fue lanzada a inicios de este año o más bien llegó a muchos cines a inicios de este año, vengo a comentarles y a contarles de qué se trata Killers of Fam Entonces, empecemos Tengo una entrega para Francesca Morton Hey, hay la sangre aquí Ese recliner casi se rompió la mano de mi compañero Tiene pocos trabajos en su lista pero que con los pocos ha logrado construir un estilo de comedia bastante absurda y en algunas ocasiones un poco rara Podemos ver un poco del trabajo de Bernie en una de sus películas que se llama The Badlands una película que gira en torno a un grupo de calvos que deben sobrevivir en Nueva Zelanda un país que convierte la calvicie en un crimen capital Una película de comedia negra bastante absurda con un humor bastante nuevo y muy extraño Justo con este trabajo nos permite establecer un poco de lo que vamos a ver en Killer Sofa y de la trayectoria del director Nos enfrentamos a una historia de un sofá o un sillón que se obsesiona con Francesca, la protagonista de esta película y empieza a cometer crímenes pasionales en contra de ella o a favor de ella Un rápido resumen de esta película sería que Francesca es una mujer que atrae a muchos hombres de manera obsesiva y esta se refugia en su mejor amiga Maxi Esta mejor amiga tiene un abuelo que vende reliquias o vende cosas de segunda y le vende un sillón a Francesca que pertenecía a un hombre que practicaba el vudú por consiguiente este sillón estaba con un dibuc metido adentro Tanto Francesca como Maxi tienen que enfrentarse a las cosas paranormales que suceden alrededor de este sillón y el sillón comienza a matar a personas que tratan de acercarse a Francesca Es una película que en su argumento tiene pequeños giros en la trama una película que tiene una estructura bastante parecida a las películas de terror comerciales las películas de terror hollywoodense Es una historia entretenida, es una historia muy divertida que pensaría yo que si el personaje principal no fuera este sillón sería una película de terror paranormal del montón Pero al ser este un sillón, el eje principal de esta película lo convierte en un slasher de comedia que se vuelve muy entretenido cuando uno empieza a meterse en el juego de comedia de su trama Hay un matrimonio ahí El amigo está en gran peligro El reclinador que ella compró es posicionado En sí es una película mala para el que no está acostumbrado o el que no aprecia el cine de serie B Pero si son personas que les gusta el cine de bajo presupuesto creería yo que es una película lo suficientemente mala para poder disfrutarla Aunque en algunos momentos trata de tomarse en serio a sí misma Para mí no es una película suficientemente mala para poderse catalogar como una gran película de serie B Sin embargo es muy entretenida y muy divertida Soy una persona que disfruta mucho el cine de serie B con escenas de otras películas, con escenas mal ejecutadas con malos efectos o la ausencia de efectos especiales actuaciones malas, actuaciones exageradas Sobre todo un argumento bastante, bastante absurdo que ya raya lo idiota Para mí son esos parámetros mínimos que tiene que tener una película de estas para que se conviertan en grandes películas de bajo presupuesto Quiero hacer un pequeño paréntesis ya para terminar esta parte y es que estoy bastante indignado con esas personas que se toman muy en serio el cine de bajo presupuesto o cine de serie B que califican a estas películas como lo peor que hayan visto Es mierda, no se puede hacer algo peor Veo comentarios de que es lo peor que han visto lo peor del año, la peor película de todos los tiempos y pues claro, son películas que buscan ser malas entonces están haciendo bien su trabajo Hace poco vi una película con todo esto de la pandemia que se llama Corona Zombies y me puse a leer los comentarios de esta película o los reviews de esta película y decían no, lo peor que puede hacerse la peor película del año pero no logran entender que ese es el objetivo del cine de bajo presupuesto entonces si usted es una persona que no logra admirar o entender un poco el cine de bajo presupuesto trate de ver esas películas como una mofada o como algo divertido por ver no se tome muy en serio el cine de bajo presupuesto y trate de evitar comentarios bastante fuera de lugar que no contribuyen absolutamente a nada tanto a los directores como a las personas que si nos gusta este tipo de cine entonces este es un llamado para las personas que cuando se trate de cine bajo presupuesto de serie B se queden callados no se tomen en serio la película no gasten sus neuronas, sus esfuerzos diciendo que es muy mala o es la peor película que hayan visto siéntense, disfruten la película que no busca otro objetivo más que ser mala para entretenerlos es aquí es aquí nunca, 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 desesperes el poder seducido de la hermosa la hermosa la alma que estás tratando de salvar ya ha sido destruida Killer Sofa es entretenida tal vez no es lo suficientemente mala para que me guste del todo no le llega a la talla de un clonado, de un killer clowns, de un velocipastor podría ser pero que logra distraer, logra sacar risas y logra entretener dentro de su absurdo es una película que los va a sacar de su burbuja por lo menos por hora y media que los va a entretener y les va a aumentar su mal gusto por algunas películas ya para terminar, vean la película, entretenganse un rato ríanse muchísimo del cine de serie B denle like si son personas que ven el cine bajo presupuesto con doblaje español español de España para hacer la película más chatarra, más mala de lo que es y ya saben, si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el terror compártale este canal, estoy seguro que les va a gustar mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fogófilo y nos vemos en la oscuridad y se espere en el que estás haciendo